¿Ves algo? Sí. Cosas maravillosas. Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo a dejar huella. Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón. ¿Quién no ha crecido queriendo saber más sobre la mayor exposición de todos los tiempos? Tras tres semanas de excavación, sacamos el sarcófago. Tutankamón muestra el poder de Egipto. Es una leyenda épica. Tutankamón es una sensación mágica. La maldición de Tutankamón. Tutankamón, el último viaje. Pronunciar el nombre de los muertos es devolverlos a la vida.